Música Muy querido amigo ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo Muy respetados generales Navarro y Zapateiro Como parece que no tienen ustedes buena memoria O que no quieren tenerla Les hago un breve resumen de algunas cosas que han pasado en los últimos dos meses Y que para ustedes o no significan nada o significan muy poco Y para nosotros los colombianos significan mucho Nos tienen partido el corazón El 10 de mayo se perdieron tres lanchas de la Armada Nacional Fueron a parar a manos del tropero este de Venezuela Y allá se quedaron Y no pasa absolutamente nada Simplemente dejaron las lanchas mal amarradas y se perdieron El 19 de mayo fue asesinado un soldado profesional en Fortur, Arauca No pasa nada Lo mandaron para su lugar de origen en un ataúd El 3 de junio fue muerto Otro soldado dicen que en combate en Caquetá Lo asesinaron estos bandidos de las FARC Los bandidos narcotraficantes El 7 de junio fueron asesinados dos soldados en Saravena, Arauca ¿Qué pasó? Nada, ¿verdad, generales? Nada, señor ministro Dos soldados asesinados Al día siguiente, el 8 de junio Una cabo tercera del ejército fue secuestrada en Arauca Una vergüenza para cualquier ejército No para el ejército que ustedes comandan El 9 de junio fueron asesinados dos soldados Y diez heridos en una emboscada de las FARC con explosivos en Tame, Arauca De esos diez heridos no se volvió a saber nada, ¿no? Mejor es guardar silencio Ahí se recuperarán de alguna manera Y si quedan para siempre lisiados, eso no importa El 16 de junio fue asesinado un soldado en Ábrego Norte de Santander Otro más El 17, al día siguiente De esto ya hace un mes Seis soldados muertos por ataque de las FARC en la Macarena Ustedes dijeron que se encontraban en una operación Contra no sé qué reducto de las FARC Estaban durmiendo Durmiendo después de haber dedicado el día A echarle machete a unas matas de coca Qué dolor y qué vergüenza El 18 de junio fue asesinado un soldado Mientras patrullaba con el pelotón en Jamundí, Valle del Cauca El 29 de junio Un ataque a la Armada en Comaribo Dejó tres militares muertos ¿Se dieron cuenta ustedes o estaban muy ocupados? Señor ministro, señores generales El 1 de julio, ya en este mes Secuestraron un pelotón Ustedes son los únicos generales a los que se les roban los soldados A muchos generales les dan de baja soldados Combatiendo bravamente No, a ustedes se les roban los soldados Y entonces para eso está el defensor del pueblo Para que se los rescate Qué vergüenza por Dios El 7 de julio Fue muerto un soldado Dicen que en combate En San Andrés de Cuerquia, Antioquia Combate Combatió Combatieron Están combatiendo a sus hombres O los están asesinando impunemente El 19 de julio Dos militares murieron Y tres quedaron heridos Tras detonación de una mina antipersona En corregimiento del plateado En el municipio de Argelia, Cauca Le repito Dos militares y tres heridos La suerte de esos heridos Tal vez no la sabremos nunca ¿Verdad, señores generales? Eso no hay para qué recordárselos a los colombianos El 19 de julio Dos soldados fueron muertos Y ocho quedaron heridos En emboscada del ELN al ejército En Tibú Entre Tibú y Cúcuta ¿Y qué pasó? Lo de siempre No pasó nada, señores generales Y el 21 de julio Seis heridos Nueve muertos Dos desaparecidos Dicen que en accidente de helicóptero A ustedes los helicópteros No Los baja la guerrilla Sino que se accidentan en la mitad de un río Dicen que mientras los soldados hacían rappel Que ustedes saben No se hace en la mitad de un río En síntesis Señores generales Señor ministro Esto es una tragedia Esto es un desastre Porque uno dice Es cuál es la otra cara de la moneda Todos estos combates De los que ustedes hablan ¿Cuántas bajas le produjeron al enemigo? ¿Cuántos bombardeos Fueron hechos por ustedes Con cuáles resultados? ¿Cuál es la acción de unas tropas Que tienen semejante cantidad de bajas? Semejante cantidad de emboscadas Y de muertos De muertes inútiles Señor ministro Señores generales Con todo respeto ¿Cuántos soldados deben morir Para que ustedes tengan el acto De dignidad De pedir la baja Como comandantes Que no supieron dirigir un ejército Y como ministro Que no supo dirigir a unos comandantes Esto no puede seguir pasando El pueblo colombiano No lo puede tolerar Ya ustedes han dado Suficientes muestras De incapacidad En el cumplimiento de sus deberes Esto nos ha costado Mucha sangre Y mucho dolor Por la memoria De los que fallecieron Por la salud De los que quedaron heridos Por la salud de Colombia Les pedimos Encarecidamente Con todo respeto Pero con toda firmeza Que por Dios Pidan la baja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!